Muy buenas a todos, estamos en Daules y es que el CEO, el dueño, el creador de Daules nos ha enviado una carta explicándonos una serie de cosillas, una serie de cambios que se vienen Que ojito porque son muy importantes y van a cambiar el rumbo de Daules por completo, o al menos eso es lo que pretenden Así que vamos a echar un vistacillo a esta carta del CEO y cofundador Jesse Houston, o sea es el CEO, es el que dirige el cotarro Y cofundador, es decir cofundador porque lo ha fundado con más gente, y bueno vamos a ver Jesse, nuestro querido Jesse que nos cuente La transparencia es un pilar de nuestra cultura en Fuenis Labs, creemos que nuestro mejor trabajo es un resultado directo de la interacción de los comentarios de los jugadores Es por ello que estamos reafirmando ese esfuerzo a medida que nos embarcamos en un nuevo y emocionante futuro para Daules Nuestra actualización de diciembre, Daules reforjado, cambiará fundamentalmente la forma en que cazan y progresan a través de las islas fragmentadas Este es un momento emocionante y queremos asegurarnos que todos tengan la oportunidad de ver los últimos avances a medida que se unifican Ya sea en Reddit, Discord, en playdouders.com, en redes sociales o en los juegos queremos asegurarnos que siempre sientan que son parte de nuestro viaje de desarrollo por lo que son Bien, básicamente nos dicen, oye que te vamos a hacer una actualización en diciembre y el modo de jugar que conoces va a cambiar Totalmente, ¿vale? Porque somos así y hemos dicho que lo que estamos haciendo va bien, pero necesita un retoque Así que nos van a cambiar el modo, o sea, se viene en diciembre una actualización bastante ambiciosa, ¿vale? En el que nos quieren cambiar muchas cosas Ya lo sabéis y si no lo sabéis ya os lo voy a decir yo Que, bueno, Doubles, de hecho alguien ha tenido problemillas, que ha intentado instalarse Doubles ahora y es que hay un problema que la Epic Store Bueno, un problema no, simplemente hay que estar bien atentos, ¿vale? En la Epic Store tenéis dos iconos El Doubles Normal y el Doubles Experimental El Doubles Experimental es una fase beta, ¿vale? Pongo aquí como si estuviese enseñando algo, ¿sabes? Es una fase beta en la cual, bueno, van probando cosas nuevas aleatoriamente a gente que tiene el Doubles instalado en inglés ¿Vale? Es importante tenerlo en inglés para poder acceder a esa beta, para poder acceder a esa beta es una cosa aleatoria Que te puede tocar o no, ¿vale? Así que cuando instaléis Doubles, recordad, Doubles normal, no experimental, normal Bien, dicho esto, como veis aquí en la imagen han estado probando lo que viene a ser las alabeltas para cruzar de un sitio a otro Han estado probando el rollo de en una isla enorme tener zonas donde cazar distintos vegemud Y están diciendo que van a tematizar esas zonas y demás y están probando para coger feedback y demás De hecho hay una especie de test por ahí para rellenar por si todos los que hayan probado y demás para que den su pequeño feedback, ¿no? Y nos siguen contando aquí Pruebas con la comunidad Un gran placer hacia una mayor transparencia es nuestro servidor experimental de Doubles recién introducido Doubles Experimental es una poderosa herramienta para obtener la opinión de los sliders sobre el contenido que podríamos añadir en el juego Dándole las oportunidades en compartir comentarios con nosotros antes de que las nuevas características del juego estén implementadas por completo Acabamos de mostrar cómo funcionan los planeadores en un nuevo tipo de cacería Campos de cacería y estamos actualmente revisando todos sus comentarios Lo que os he comentado, exactamente lo mismo que he dicho Habrá aún más pruebas públicas, queremos escuchar de ustedes con anticipación y a menudo ¿Quieren coger feedback nuestro? Eso está muy bien, ¿vale? Ya os digo que si tenéis instalado el download experimental tenéis que tener el idioma del juego en inglés, ¿vale? Bueno, de la Epic Store en este caso en inglés Y así a su vez, pues bueno, tendréis la suerte o no de que os toque poder probar ese tipo de cosas Publicaciones del estado del juego Que 8, ojo, ojo, importante Todo lo que metan en el servidor experimental de pruebas no significa que luego lo vayan a meter en el juego, ¿vale? Es una forma de testeo y de probar cosas con vuestra opinión Publicaciones del estado del juego y AMAS, preguntas y respuestas También pueden esperar publicaciones frecuentes sobre el estado del juego en Reddit Aquí compartimos ideas sobre cada parche y que estamos trabajando actualmente Que nos encantaría discutir con ustedes en los comentarios También haremos más AMAS alrededor de grandes lanzamientos de características Como nuestros tipos de cacerías, eventos, escaladas, etc. Así que asegúrense de seguirnos en Reddit Ok, actualizaciones del mapa de desarrollo Parece que ya han notado que nuestra última actualización del mapa de desarrollo Añadió más texto descriptivo Nuestros objetivos aquí es ir más allá Lo que se acerca Compartiendo información adicional sobre el estado de las características en el proceso de desarrollo Proporcionamos actualizaciones más claras y sustanciales a medida que avancemos Han mejorado el HUD Es decir, lo que vemos, ¿no? El menú que vemos lo han mejorado Nos dan más información Cada vez está mejor Están yendo en una buena línea Con lo cual ahí, un trabajo impecable Comentarios de la comunidad A ver qué nos cuentan aquí Con espíritu de transparencia También nos gustaría tomar un momento Para aclarar algunas preocupaciones de los mejores jugadores Como somos un equipo relativamente pequeño No podemos más que concentrarnos en un puñado de cosas en determinados momentos En este año nos hemos centrado principalmente en Daule reforjado Parche 1.50 Y este trabajo ayudará a crear una base sólida para el futuro de Daule Una vez en la 1.5 Este en sus manos Planeamos centrarnos en los siguientes problemas Estas no son las únicas cosas en nuestro radar Pero son los principales objetivos de nuestra línea de tareas de desarrollo Después de que soltemos reforjado Vale, básicamente aquí lo que nos están diciendo es que Se están centrando en el parche 1.5 Nos dijeron que nos iban a meter el arco Bueno, un arma nueva Supuestamente se sabe que es el arco Pero bueno, un arma nueva Nos dijeron que iban a remodelar el sistema De cómo elegíamos armas y cosas así y demás Iban a meter reworking de todas las armas Solo han metido el de la espada Iban a hacer muchas cosas Y yo creo que han decidido Tomar otra vía Remodelarlo todo un poco Y darle un enfoque nuevo Entonces han dejado todo eso de lado Para centrarse en este parche Y a partir de este parche Una vez que vayan solucionando los problemas Que les surjan Porque les surgirán problemas Y bueno, pues ya se centrarán en el otro tipo de cosas Aunque lo mismo Algunas de estas cosas están implementadas en el parche Nunca se sabe Power Creep Somos conscientes del Power Creep ¿Qué es el Power Creep? Pues es un crecimiento constante De la potencia de nuestras características Es decir, que nuestro personaje Va aumentando estadísticas Hacemos cada vez más daño Por ejemplo, las linternas de las escaladas Nos proporcionan un bonus ¿Vale? Según vas aumentando nivel las escaladas Vas desbloqueando niveles Te proporciona mayor ataque Mayor defensa a tu personaje Tanto dentro de las escaladas como fuera ¿Esto qué es lo que hace? Que si tú consigues enfrentarte Ya de por sí Sin este pequeño update de las escaladas A cualquier Vegemude Heroico Plus Y conseguirás matarlo ¿Qué ocurre? Que el Vegemude sigue estando el mismo Y ponemos un ejemplo En el nivel 100 ¿Vale? Tú te cargas un Vegemude de nivel 100 Y de repente te meten una escalada Y tu muñeco sube de nivel 100 a 120 ¿Vale? Y te meten una escalada Y tu muñeco sube de nivel 120 a 130 Pero es que el Vegemude que te estás enfrentando Sigue siendo de nivel 100 Con lo cual para ti sigue siendo cada vez Más fácil, más fácil, más fácil Y los Vegemude no suben de nivel No escalan contigo No escalan de dificultad contigo Con lo cual significa que para ti El juego está siendo mucho más fácil Los Vegemude se quedan estancados Y eso crea una sensación de facilidad Te quita esa pequeña motivación de reto Que es por ejemplo Pues eso El acabarlo con menos tiempo El conseguir matar algo que te cuesta un poco No es la satisfacción Así que bueno Ahí están con ello Cambiamos más significativos O sea, cambios más significativos Por ejemplo Eliminar los bonos de escalada fuera de esta Poner un tope en esos bonos O introducir una reducción Están siendo discutidos actualmente Pero no serán implementados Hasta que tengamos un plan claro Compartiremos más sobre esto Y pediremos comentarios en un futuro cercano Básicamente a lo que os acabo de decir Ah, que madre mía Os lo digo Y luego lo voy leyendo Es una cosa espectacular Si me llego a ver esto antes No os voy a mesar las cosas también Las células que introdujimos Para desafiar el metajuego De baja vida Por ejemplo Tenacidad Son solo el primer paso Hacia el desplazamiento del meta actual Aumentar el número de posibilidades Para los jugadores del final del juego Es una parte importante Del futuro de Daules Al igual que los ajustes adicionales En la pica de guerra Por ejemplo A través de la afinación del mecanismo de herida En resumen Estamos tomando pasos Para asegurar que una sola opción O arma No domine el meta Básicamente esto se refiere A que te pillan los golpeadores Y este feedback Lo tienen sobre todo En el tema de De las trials De los retos Los retos El 99% de los behemoths Se los hace la gente Con los golpeadores Vale Te pillan los golpeadores Y listo Y luego Alguna pequeña apreciación ¿Vale? Pero el 99% es golpeadores Quieren cambiar esto Quieren que Que haya diversidad ¿Vale? Que haya diversidad Para que se utilice de todo Y cada uno pues Se especialice en una cosa Y tal y tal Eso es lo que siempre van a intentar Retos Sabemos que los retos Necesitan más amor Y pensamos regresar A este tipo de cacerías A principios de 2021 Actualmente estamos viendo Otras características Por ejemplo Una vez que los campos de cacería Y nuestros nuevos sistemas De progresión Se hayan lanzado Planeamos dar a los retos La atención que merecen Como mencionamos En la sección del Power Creep Actualmente estamos trabajando En una solución Para el poder de escalada Que ha estado afectando A los tiempos de los retos Que es lo que te digo Si tú me pones un Vegemoo De nivel 25 Y a mí me vas aumentando 30, 40, 50 El reto Ese reto indomable Pues al final Se va haciendo más fácil Más easy Cuesta menos Deja de ser un reto Reforjando el futuro De Daules O sea Reforjado y el futuro De Daules El futuro nunca ha sido Más brillante para Daules Tan brillante de hecho Que Daules estará disponible En lanzamiento de consolas En las siguientes generaciones En la siguiente generación O sea Playstation 5 y demás Las islas fragmentadas Lo estarán esperando En Xbox Series X Y S Y en Playstation 5 Con el conjunto completo De soporte De multiplataforma Que esperan de nosotros Perfecto Esto sigue siendo igual Esto se suma A nuestra potencia continua De PC Nintendo Switch Playstation 4 Y Xbox One 6 lugares para jugar One Daules Y ya sabéis Que esto es multiplataforma Que podemos jugar Todos con todos Con lo cual Eso es un punto muy a favor No solo está No solo está emocionado Todo el estudio De Daules Por la próxima generación De consolas Sino que también podemos esperar A que ustedes experimenten Todo lo que se viene En Daules En diciembre Hemos titulado Esta actualización De Daules reforjado Porque va a cambiar La forma de cazar Las islas fragmentadas Os digo Es que nos van a cambiar El modo de jugar Reforjado es sobrecambiar El ritmo de Daules Los jugadores Ya no se centrarán En hacer cola Para una cacería Por otra De hecho Las persecuciones Y patrullas Se eliminarán Del juego Os lo he dicho Que nos van a cambiar El modo de jugar Cosa que Oye pues por un lado Un reworking entero Así de vez en cuando Es como Uff Espectacular Bien Por donde me he quedado Me he quedado Forma de cazar Reforjado es sobrecambiar El ritmo de Daules Los jugadores Ya no se centrarán En hacer cola Para una cacería Por vez De hecho Las persecuciones Y patrullas Se eliminarán Del juego En cambio Vamos a reducir Los tiempos De inactividad Introduciendo Un tipo de cacería Más dudadero Con sistemas De progresión Más profundos Lo hemos estado Llamando Quédate y caza Alrededor de la oficina Ese nombre Que le anda popular Entre ellos Quédate y caza Esperando a la entrada Completa del blog En un futuro cercano Descubriendo todo En reforjado Pero por ahora Aquí hay una vista Previa de las nuevas Características Para esperar Vale Esto básicamente Es la introducción Lo que vamos a leer ahora De todo lo que se nos va a venir En la 1.5 Nuevo tipo de cacería Campos de cacería Vale Nueva zona Esto yo creo que va a ser Básicamente Lo de entrar en un mapa En el cual sea Más grande Y estén todos los tipos De behemoths 17 islas rediseñadas Para campos de cacería Una nueva 17 islas Ojito Una nueva isla Para campos de cacería Planeadores Evento de isla Sistema de progresión De camino del slayer El sistema de puntos de experiencia De clases Y rediseño de prestigio Rediseño de niveles De equipamiento O sea Nos van a cambiar El juego Le van a hacer Un lavado de cara Impresionante A esto Con los campos de cacería Hemos construido Una manera de traer contenido Para los próximos meses Y años Nuevas criaturas En las islas Begemud Eventos públicos Actividades Incluso nuevas Islas enteras Esto va a ser espectacular No tenemos No puedo darles las gracias Suficientes Por la dedicación Ni el apoyo Con su ayuda Mejoraremos Que Daules De todos Conocemos y amamos Mantengamos los ojos abiertos En busca de actualizaciones Y no duden en publicar Su opinión Donde y cuando sea Estamos escuchando ¿No? Cieros despejados Slayer Bueno ya La firma de ellos Tal 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 Y Pascual Vale básicamente Todo esto Lo que nos dicen es Te vamos a cambiar El modo de jugar Vas a notar Un cambio espectacular Y a partir de diciembre Ojo de diciembre O sea que estamos Ya ahí En esa fecha Ya Metemos a vuelta A la esquina Nos van a cambiar El modo de jugar Y a partir de ahí Una vez que implementen El nuevo parche ¿No? La nueva forma de jugar En Daules Corrijan los errores Que les surjan Se van a volver a centrar En el reworking De armas Estilos Cosas Que se nos vendrán Por delante Así que bueno Esto es lo que nos cuenta El cédico fundador Jesse Houston Así que nada Espero que os haya gustado Y conforme no vayan Teniendo más información Os la haremos llegar Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós